Bueno, señor Poe, mire, bájele, bájele algo a ese volumen suyo y a esa misoginia, ¿eh? Porque este programa, este programa respeta demasiado a la mujer, sobre todo a la mujer que hace deportes en la República Dominicana y en el mundo. Señor Mariotti Paz, ¿qué tenemos? Boston y Astros, Boston y Astros, Boston y Astros. ¡Ay, pero Carlos Mariotti está ahí! ¡Ay, perdón! ¡Ay, que no me habían dicho! ¡No me habían dicho! ¡Carlo, bienvenido! ¡Carlo, cómo estás, hijo mío! ¡Adelante, que ese segmento es tuyo entero! Buenas tardes para toda la audiencia, al mediodía, para todo el equipo. ¿Tiene el micrófono apagado? No. Se oye bien, perfectamente. Hoy arrancamos con el boxeo, ya que ESPN sacó un ranking de boxeo libra por libra, y tenemos que, en primer lugar, el mejor boxeador actualmente de los últimos años es Canelo Álvarez, sin lugar a dudas, viene seguido en la segunda posición de Terrence Crawford, seguido por Naoya Inoue, y en la quinta posición viene el Gypsy King Tyson Fuby, quien dio una de las mejores peleas de boxeo de los últimos tiempos en la semana pasada. Mientras que en la NFL, en el juego de ayer, los compañeros de Tampa vencen a los Eagles de Filadelfia, a las arias de Filadelfia, 28-22, gracias a dos pases completados de touchdown por de Tom Brady, y llegan a marcar 5-1, 5 victorias y una derrota en la temporada. Mientras que en las clasificaciones, o cualificaciones, clasificaciones de la FIFA World Cup, de la Mundial de Fútbol, tenemos que Bolivia vence 4-0 a Paraguay, Colombia y Ecuador se quedan empates 0-0, Argentina vence a Perú 1-0, Chile vence a Venezuela con el rey Arturo Vidal 3-0, mientras que Brasil vence a Uruguay 4-1 en el duelo de Neymar contra Suárez. En la MLB, Los Ángeles Dodgers vencen a San Francisco, dos carreras por uno, avanzando así ya a la final de la conferencia de la nacional, por sexta ocasión, en las últimas nueve temporadas, los Astros de Houston avanzan a la final de conferencia, los últimos cuatro equipos que quedan parados en estos play-offs son Boston, que se enfrentan a los Astros, los Dodgers, perdón, que avanzan por la sexta ocasión, Boston que se enfrenta a los Astros, los Bravos se enfrentan a los Dodgers en la nacional, Boston y Astros en la liga americana, mientras que esa serie arranca hoy, esa serie final de conferencia americana de Boston contra Astros, en donde el dominicano Frambert Valdés estará en el montículo para el juego uno por parte de los Astros, en el juego uno de Boston contra Hughes. En la NBA tenemos que el dominicano Chris Duarte se mantiene demostrando por qué llegó a la NBA, lo hizo ya en el campeonato de temporada baja y ahora en los juegos de pretemporada con los Indiana Pacers, en el juego de Indiana contra Memphis, que anotó 21 puntos, tuvo seis rebotes y cuatro asistencias, el novato sigue impresionando, mientras que las Phoenix Mercury empatan en la final uno a uno, la serie final de la WNBA con las Chicago Skies, llegando ya al juego tres que se celebra en el día de hoy, mientras que tenemos malas noticias para los fanáticos de los Pelícanos de Nueva Orleans, ya que Zion Williamson se estará perdiendo el inicio de temporada, ya que está pasando el proceso de recuperación de una operación que tuvo en la temporada baja, el pie derecho, mientras que los Hornets de Charlotte firmaron a LiAngelo Ball, el tercero de los hermanos Ball, que estará jugando con el equipo de la G League, la Liga de Desarrollo de la NBA, con los Greensboro Swarm, mientras que en el ranking de experiencia visual, tenemos que los equipos que serán más entretenidos en esta temporada de la NBA, los equipos que vale la pena ver los juegos, que no podemos perdernos esos juegos, porque serán juegos bastante interesantes, tenemos que los Angeles Lakers lideran este ranking, seguido por los Brooklyn Nets, seguidos por los Milwaukee Bucks, los actuales campeones, seguido por Golden State, que vienen con un equipo saludable hasta el momento, donde regresa Clay Thompson, luego de pasar la temporada pasada afuera, tenemos que después vienen los Denver Nuggets, que vienen con el Joker, que aspira a ser el MVP de esta temporada, tenemos a los Hornets, tenemos a los Hawks, los Phoenix Suns, que llegaron a una carrera de Playoffs, la temporada pasada por primera vez, bastante interesante, y hoy buscan regresar a los Playoffs, a los Chicago Bulls, que vienen rejuvenecidos y bastante atléticos, y los Dallas de Mavericks, que vienen con un Luka Dolphin, que viene lleno de magia, y lleno de sorpresas para esta temporada. De igual manera, en el día de hoy sigue la pretemporada, los Golden State se enfrentan a Portland, Dallas se enfrenta a Milwaukee, los Chicago Bulls se enfrentan a Memphis, los Pacers se enfrentan a los Cavaliers, y los Miami Heat se enfrentan a los Boston Celtics. La verdad es lo que no entiendo, Carlos, ese equipazo que tienen los laguneros de Los Ángeles, y no han visto a Linda en la pretemporada. O ganan el campeonato, o ganan el campeonato, o pierden. Bueno, la realidad es que un equipo prácticamente nuevo, un equipo lleno de talento, pero que tienen que crear la química, y acoplarse, ellos están aprendiendo a jugar entre ellos, y otro dato importante, es que todavía los jugadores, no están en el pace de juego, de jugar los juegos, días a días. Una vez inicia la temporada, y estén jugando, tres y cuatro veces por semana, ya la mecánica y la dinámica cambian. Definitivamente. Que estén jugando también el tiempo que le toca por juego, porque ahora los jugadores están bastante limitados, y no juegan todos, todos los juegos. Él, la serie Boston Astros, Boston Astros de Houston, ahí se va a dar leña, ahí se va a sacar chispa, Carlos. Y la de los Dodgers y los Atlanta Bravos, que eso vamos a decir, el momento en el que los Bravos vienen con una venganza, porque los Dodgers le ganaron la última serie que se enfrentaron. Bueno, va a estar interesantísima la serie mundial, y sobre todo la final, la final de las, de las conferencias, de la Liga Nacional y de la, y de la Liga Americana. Así que todos vamos a estar atentos, yo, mi favorito es Boston, mi favorito es Boston, y del otro lado, mi favorito es los Dodgers de Los Ángeles. Gracias. Señor Mario, tengo una pregunta, Carlos, que yo nunca le he formulado una pregunta en deporte. Bueno, lo que pasa es que usted nunca practicó ningún deporte. Sí, yo practiqué deporte, yo fui selección nacional de gimnasia. se ha distanciado del béisbol como deporte. ¿Existen esas estadísticas? Existen las estadísticas, pero así, una respuesta rápida, la última temporada aumentó bastante, no solamente porque ha sido una temporada muy entretenida, que la MLB se ha rejuvenecido, lo que vimos fueron muchas estrellas jóvenes, que le trajeron ese sazón a la MLB, pero también está el factor del COVID, y la pandemia, y todo lo que duraron las personas encerradas en casa, y entonces las actividades de entretenimiento se han visto beneficiadas de esto, ya que las personas quieren salir, no importa dónde. A mí me gustaría realmente un histórico, qué sé yo, de los últimos diez años. La semana. A ver cómo se ha movido. Pero le doy un dato, señor Poe, el juego de esta temporada entre los Yankees y Boston, para ver, determinar quién pasaba la post-temporada, fue el juego de béisbol más visto en toda la historia desde que se están televisando estos encuentros. Esas estadísticas, Carlos, la semana que viene, prométeselas al señor Poe. De acuerdo, pero ese dato que da Charles Mariotti Pes, Mariotti Pes, es correctísimo, y fue un juego para decidir quién iba a la final en su liga, para que usted tenga una idea, señor Poe. Escúzame. Pero era vos, ya nos vamos, señor Poe. Lamentablemente, señor Mariotti, ha tomado mi turno para exhibirse. Así es. Con su locuacidad. Damos la bienvenida, damos la bienvenida a un nuevo anunciante de este programa, a Coca-Cola. Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. La chispa de la vida. Así es. Vámonos.